Más cosas, son la cara desconocida del deporte canario, héroes anónimos que compiten y ganan sin contar prácticamente con ayudas. El Club Natación Las Palmas ya está en casa después de lograr en Sevilla 12 medallas en el Campeonato de España de Natación para personas con discapacidad intelectual. Emociona ver como la esencia de los valores que siempre ha promovido el deporte todavía siguen vivos en estos nadadores, que viven alejados del calor y la publicidad de los medios de comunicación. No tienen club de fans y sus únicos seguidores son sus familiares y amigos. Sin embargo, en su reencuentro tras un duro fin de semana de competición, no existe la trampa ni el cartón. Sus medallas se confunden con los abrazos y su felicidad es plena. Muchísimo tiempo, un año para trabajar esto y la verdad que muy bien. Contenta, mi amor. Contenta, mi amor. El éxito ha sido total. Han disputado 22 finales de 26 posibles, logrando 12 medallas. Oro y récord de España para Melania Casimiro en 400 libres. Además, la expedición Gran Canaria se trajo cuatro subcampeonatos nacionales y siete medallas de bronce. Un campeonato España, que es mucha meralla y rebotado de España. La experiencia es muy bonita, ese día hace mucho frío, nadamos muy bien. Felicidad descontrolada, emoción sincera, esfuerzo y superación diaria. Eso y mucho más se representan estos deportistas anónimos, que ya pueden decir que han disfrutado plenamente de su momento de gloria.